y bueno que siempre aquí estamos de vuelta señores aquí estamos de vuelta un segmento que realmente le ha gustado a la gente jessica navilla aquí está el pelo con ronnie mi amor el viajero menos trajo algo estaba en la ciudad de nueva york pues grabando un comercial comercial que próximamente pues lo van a poder disfrutar comercial un comercial con la familia de un comercial que creo que lleva un gran mensaje es caminante con el camina con estilo se llama es como una campaña en una tienda de ropa sí pero el mensaje es como una campaña de caminar con estilo para las personas que han sido discriminadas personas que han sufre de cáncer personas que han sido han sufrido de feminicidios y la gente de walking with walking estado que en español es caminando con estilo pues hicieron esa campaña muy muy interesante y con un buen mensaje así que es algo muy espectacular y en base a este comercial que estoy grabando por allá pues yo me puse a analizar pues un sinnúmero de figuras pues que han debutado en la pantalla de times square que por cierto también este este esta campaña voy a estar en un billboard por tres días en times square bendición y qué bueno pero tú te refieres básicamente a figuras ya de aquí local claro porque óyeme algo que han debutado allá en la pantalla de notas como tú me dijiste a mí ahora felicidades eso eso tiene como una importancia y es muy chulo pero que ya saliendo en una de las portadas más importantes del mundo y en la capital del mundo o sea en la en times square pero ya eso como que decía cualquier izado no me digas ya ya hay todo el que quiera salir parece que están dando a dos por peso o están los segundos que salen ahí salen como barato no sé qué tal ha perdido ya el glamour el glamour la expectativa que tenía la importancia la exclusividad ya ha perdido toda y hemos visto un sinnúmero de figuras que por cierto vengo a hablar de ese tema hoy de tantas figuras que han debutado en esa pantalla que ya no ya que ya perdió la importancia ya no sé ya y no podemos darle como ese es el prestigio que tenía para el que sale porque tú vas a salir ahí tú estás contento si yo estoy contento por claro pero que ya ya como que perdió el prestigio ya yo no me siento de que tan emocionado de que voy a salir ahí está bien está bien por ejemplo cuando de que se cualquiera hizo que cualquiera hizo ya hay cualquiera puede pagar par de peso y sale o sea yo no sé si en especial que están como estamos en pandemia parece que pusieron en especial en las pantallas billboards a los billboards de times square cualquier pantallita o quizás el horario o sea hay un remate de un remate de colocación claro por ejemplo cuando tú pagas tanto no son por días por horario y todo eso yo creo que tengo entendido que es así por ejemplo la primera que salió ahí fue alexandra mvp ustedes saben el alboroto que causó eso en las redes sociales cuando ella salió ahí modelando la ropa de su tienda creo que también había salido antes que ella el alfa y amar a la negra lo que es lo que pasa es que cuando salió alexandra hubo mucha promoción con respecto a ella y alexandra y alexandra el público de aquí de santo domingo republicana estaba entiendo porque alexandra a diferencia de lo que pasó cuando pasó con amar a la negra que no estaba tan prendida la pampara de ella quien santo domingo entonces por eso nosotros no lo vimos yo no entiendo porque alexandra hace esa publicidad en nueva york cuando la tienda de ropa de ella está aquí o sea ropa en una tienda online no es que no es la mayoría de la persona que le compra su ropa vive aquí no entiendo por qué no me amore ya vende al mayor y vende al 25 y ella vende ropa sola también o sea ya vende ropa de 1500 pesos 800 si eso no importa pues como ella va a venir a promocionar una en una pantalla en nueva york no vende para allá ya no vende público para allá para vender para allá o sea alexandra está bien está bien esta inversión que ella hizo fue en vano o sea es que es una tienda online una tienda online alba abarca mucho mucho público y si tú puedes presentarte en un en un bíbol de times square yo supongo que que eso lo más grande para una gente que tenga una una persona como ella que tenga una tienda online que todo el mundo quisiera anunciarse ahí creo que es válido en el caso yo he visto la página fuera de relajo cuando tienen soldado o sea hay muchas piezas que ella publica al día siguiente no hay ella vende al mayor que no sea una ropa cara es una cosa pero de que vende mucho vende mucho por eso digo que sea cualquiera o sea ya cualquiera que vende dos trapitos que se quiere promocionar o cualquier persona que quiera vender una peluja donde tú vas a salir me pagaron no me importa pero me pagaron mi cuarto hay gente que está de gratis lo hace yo soy tú hay personas que soy esa tienda y no te saco en el con no 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 hay personas que han hecho ese comercial de gratis por ejemplo por ejemplo la insuperable se ha montado ahí gratis la insuperable le hizo un favor a una amiga para salir en una promoción y salió ahí de gratis porque yo no creo que la amiga le vaya a pagar todos esos cuartos ya siendo amigas tú entiendes ellas siempre ellas son íntimas o sea que es válido pero de gratis salir en una pantalla por decir salir en una pantalla acuérdate que la persona o lo que representa ya la insuperable no es una vaina de que de panadería de que somos amigos huélate ya y hay muchas personas detrás de la figura porque no solamente ella ya hay muchas personas detrás de la imagen del insuperable que eso no es de que ven fulano pónteme ahí o sea que ya hay un manejo diferente por intercambios por intercambio se hace muchachos se maneja por intercambio los cabellos de maquillaje todas esas cosas pero a mí un año de cabello y de vaina y de maquillaje de maquillaje mira esto y esto coge peluca de la que tú quieras a esto a mí me choca mucho que tú estás criticando por ejemplo donde salió no 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 solamente eso no sino un paso positivo de esa figura de aquí eso se veía antes que era un paso yo entiendo el punto de ron y él dice que ya no es como antes que antes era demasiado grande pero era por lo difícil que era llegar ahí a una gente se ha cualquerizado la importancia de salir en una pantalla de times square se cualquerizó y está eso como como de salir ahí en cualquier pantalla de esa verdad cuando salga la es la realidad es la realidad es la realidad mira candy flow también salió ahí tú me entiendes cuando salió la revista de evas también o sea no entiendo cuántas cosas no entiendo por qué razón es que están saliendo todo el mundo están pagando están pagando para salir evas es una revista que ella paga entonces ellos son los que pagan su billboard si ella cogió la imagen que fue la imagen más 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 como se dice más cotizada de su revista en ese momento la más cotizada la que más vio le representó de source hace unos cuantos años no me acuerdo si fue como en el 2000 o 90 algo así usaron la imagen de venia carolina en ese entonces para presentar la imagen caribeña y digo agarraron agarraron a venia carolina en ese entonces la de source tú sabes cuál es la de source eso está muy cualquierizado eso ya es la importancia ya se perdió de ahí de salir en esa pantalla la emoción que yo sentía la emoción que yo sentía al inicio desde ese proyecto porque fue se habló hace varios meses y las fotos le hicimos hace varios días y todo eso la emoción que yo sentía de salir en esa pantalla como wow voy a salir a salir en esa pantalla voy a salir de la mano de caro brito y a odris rijo que caro brito trabaja en la televisión aquí a odris rijo participó en nuestra vieja latina que dos primeras finalistas bueno y son muy talentos a las dos y va a ser algo muy chulo pero la emoción que yo sentía en ese momento cuando se me propusieron eso y todo muy chévere el contrato chulo pero al yo ver hasta la pitoniza en la pantalla y dios mío cuando yo vi eso yo dije no promete acá pero está que es una imagen a un maquillaje durísimo porque la persona es un personaje que requiere mucho no 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 claro claro y está chulo pero entonces ven acá si puede salir otra persona y cualquier izarse pero si sabes tú no está cualquier izado o sea yo yo lo estoy haciendo con un motivo yo no le yo no estoy pero me imagino que las otras yo estoy llevando un mensaje yo no estoy y ellos llevaron un mensaje también ellos lo que están ahí haciéndolo gratis para salir y decir salir la pantalla hicieron una gira de medios hicieron esto y esto está bien te voy a hacer una pregunta a ti para qué la pantalla no es proyección y promoción la pantalla son para para cosas importantes para promocionar cosas marcas grandes no necesariamente en algún momento dado yo sé yo siento que son un par de gente de aquí que tienen esa pantalla o tienen el contacto y están cobrados con mil pesos eso la diáspora dominicana que se encuentra en nueva york es muy grande entonces cuando tienen una si tienen una conexión o yo sé que está la timbloc que ayuda mucho los talentos de acá y que un talento de aquí salga santiago matías salió ahí santiago matías de amor al príncipe por diciendo la diferencia mira la diferencia tanto tú mismo mira la diferencia santiago matías la pitoniza cada me ve la pregunta yo creo que eso por ejemplo eso a la pitoniza le sumó en su carrera en su cosa pero muchísimo y se usó como que ella se está promocionando ahí no ya estamos promocionando una marca porque yo no creo yo no creo yo como como empresa yo no lo voy a pagar a la pitoniza para que salga en una pantalla tan grande yo agarro tu contrato una figura que todo el mundo conozca por ejemplo como han salido ahí el alfa amara con una compañía de roma o sea figuras ya que transcienden el mundo sea la pitoniza nada más la conocen aquí en santo domingo pero es que a lo mejor ese comercial en eeuu que son dominicanos y que le interesa ese público quien conoce a candy flo en nueva york estados unidos candy flo hizo su nombre se hizo famosa aquí cuando llegó a hacer película y van aquí aquí ella se dio a conocer aquí la conocieron por la relevancia de sus redes sociales la gente está poniendo uno del tamaño de dinosaurio personal personal no personal no personal no es no no es personal es que es verdad cuando yo conocí aquí fue en santo domingo pero cuando tú la conociste a ella aquí en santo domingo ya estaba pegada allá afuera a dónde claro que sí no para nada pero por favor sandy vamos a ser más realista tampoco así tampoco así no tampoco así puede ser que tú le estés dando seguimiento a ella por su cuerpo y que el cuerpo morboso no la sigo a ella pero también reconozco verdad su su el sonido de ella vamos a ser realista por las películas y las cosas que ella ha hecho y los escándalos por eso es que candy flo aquí se dio a conocer en estados unidos nadie la porque tú crees que le jalaron para las películas aquí porque 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 ella josé o eso ella no josé o a ella no la llamaron ella josé o robertico robertico para la imagen de la gente no lo meten porque no un millón de personas tú no sabes tú no sabes lo que pasa es que la figura de candy flow la figura de candy flow rebotó de nueva york para acá para santo domingo seguidores que seguían todo lo que ella hacía y se hizo relevante no fue más de ahí robertico la jaló por eso ahora que le pagó lo que tenía que pagarle o no le pagó son otros 500 creo que vuelvo y reitero yo soy esa tienda que contrató a ronny y nos sacó la campaña porque mire destruyendo el mismo la que yo no estoy destruyendo nada lo es yo te sonó realista y es mi opinión y mi opinión se respeta un dinero al que sobre lo que hemos claro yo hice hecho regalitos a mis compañeros muchas cosas muchas cosas y fue un general yo sé que mira por ejemplo mira nadie la tapia también hizo esa vaina para allá iba salido salió ya y ya no me dio un peso como que no le dieron no no se le da un peso esa mujer esa mujer sale por figurar bueno en parte está bien hay mucha gente hay mucha gente que la han ofrecido para figurar a mí me ofrecieron para figurar y yo le dije no no se ha hablado no me dan mi cuarto yo no salgo en ningún lado y tú puedes preguntar te tocó a ti la suerte te pagarán algo no hay gente que es un proyección no puede frontera su proyección que orgullo ya ese orgullo no existe porque ya eso está muy cualquier izado muy la pantalla ya está muy o sea la eso están poniendo a todo 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 esto come comida de aquí como claro bueno está buscando un problema está muy fuerte eso sandra berrocal salió los otros días también ahí una figura espectacular dando pelo y van a tremenda comunicadora de ya sandra por entonces sí y dónde está el fau y cuál es el fau no sé hay un fau y eso está muy cualquier izado ya o sea ya uno tirarse una foto devuelve los cuatro que te dieron y suspender el vídeo no yo sé eso es mi trabajo no yo mantengo mi reputación pero si me están pagando para llevar un mensaje que es positivo no andar de y que para figurar y van a yo tú sabes diferente pero como quiera yo cogí mi corte ya yo lo hice ya mi corte está guardado que guardado y gatao señora o señor de la tienda mira cállate jessica bueno señores vamos con las recomendaciones ya que si vamos con las recomendaciones sigan a los monchi pues para que puedan degustar sus chimis cachapas o sus mofongos entre otras cosas más síganlo en internet arroba monchi rayita abajo es en retú y yo cuando te dieron por la vida y unos miles de dólares miles de dólares miles de dólares si me traigo un de bien va a ser un contrato unos miles unos miles yo tengo el dato real cinco mil pesos efectivos 5 mil de cuentas de cuentas dos al final dos mil pesos llégate aquí y el huevo también